Ceuta ha guardado un minuto de silencio por la muerte de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha este viernes en Barbate. De esta forma la ciudad ha querido mostrar su apoyo a las víctimas y sus familiares, así como reconocer el trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! Al homenaje han asistido el gobierno local, representantes de los grupos políticos de la Asamblea y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. Sobre el suceso ocurrido el pasado viernes, que acabó con la muerte de estos dos agentes y otro compañero herido de gravedad, se trata de un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico que ha conmocionado a todo el país y ha abierto una vez más el debate sobre la falta de medios en la Guardia Civil. Actualmente hay ocho personas detenidas. De una manera de un poco más... Sí, claro. El nuestro es agente, ¿por qué? A ver.